El puto corti, carcas titi, aquí peca, motherfucker El puto infierno bajo mis pies A punto de yo me rajo, te echo demasiado de menos Pero lo digo en tu bajo Tu peluche es mi infierno, el satán de mi cuaderno Vivo tirando el trapo Muchos trucos, pocos tratos, muchos chuchos que les ladro Muchas chuches que me piden, business pasties que me trago Pillo apachas, una clore, pelis gores que me saco Doy la vuelta por un 12, un 21 que me pago No tenéis ni puta gracia, llórala tu madre saliendo de la farmacia Fantasía, vía, maravillas de sustancia El que la lía, la limpia, sus brotes de esquizofrenia Quiere llamarme loco, el que se ha quedado tocado Porque persigo unas piernas que me han vuelto a dar de lado Quitarme el móvil si la escribo colocado Que ya perdí mi prime como Radamel Falcao Pienso que no te quiero pero mañana recaigo Pienso que no te veo y en mis sueños siempre hay algo Pienso estar en mi cama sin tu culo rebotando Y no me puedo dormir, la ansiedad me está matando Me marcaste el corazón, fuego y agua piénsalo Y aunque no nos entendamos somos uno de los dos Somos humo no vapor, malos humos no valor Que fumar de buenos humos te hace estar de buen humor Classic primo volveré con mis Jordan en los pies Dar vueltas en el andén para verte otra vez Sé que estoy perdido pero ya regresaré Si vivo en mi laberinto dime si te voy a ver Guerras sin caminantes, civiles con fusiles, mandíbulas parlantes El fin de la vida es inyectarse pero verás el mal final Solo si lo haces echo de menos a quien me jode la vida Pero verte por la calle es mi punto de partida No toques mi balón si juegas en la liga No le toques los cojones a un demonio sin salida Un suicida sin paracaídas Subo para Galicia no me voy sin mi fariña Tú que escribes no cuentes mentiras Un jinete sin caballo muere siempre de rodillas